foto quiero enseñaros algunos truquitos de edición que ayudan a suavizar muchísimo la piel sin complicarse mucho la vida es verdad que hay que tener cuidado cómo se usa pero bueno vamos allá lo primero siempre crear una copia comando j y ahora que ya tengo esta copia me voy a ir a filtro y vamos a abrir el filtro de cámara raw aquí lo que vamos a hacer vamos a ampliar un poquito la foto es subir el enfoque de manera que si estamos enfocando más la foto pero ojo se nos está quedando la piel horrible así que tenemos que hacer otra cosita y es que la máscara la tenemos que mover si no sabéis qué significa esto fijaos darle a la tecla opción o alt y veis todo lo que está en blanco es lo que se ha enfocado y yo no quiero que esté todo enfocado yo solamente quiero algunas partes como son los ojos etcétera de la foto fijaos que ahora el enfoque ya no se nota tanto lo siguiente que tenemos que hacer es reducir el ruido que va a hacer esto que se nos ponga una foto súper suave en lightroom es lo que llaman luminancia pero ojo que como nos pasemos pues fijaos la piel que se nos queda una piel maravillosa pero esto no es real si os gusta ese estilo adelante porque no hay fotos que vienen muy bien con este tipo de piel lo que pasa que ya cuando uno tiene una edad está claro que esta no es la piel que uno tiene pero bueno puede quedar muy bonito si sois gente muy conocida vais a salir en una revista pero bueno yo voy a hacerlo un poquito exagerado para que se note fijaos que piel más suave ojalá la tuviera pero bueno le damos a aceptar y lo dejo así la foto ha quedado súper bonita súper suave y a lo mejor me da por subirla así a las redes es verdad que si veo que está demasiado siempre puedo cambiarle la opacidad bajamos la opacidad de la capa y ya lo tenemos otra opción que tenemos es crear una máscara de capa y quitar de algunas partes la suavidad a lo mejor me gusta la suavidad en el fondo y no en el rostro así que cojo un pincel negro y ups que grande está y lo que hago es que me quito esta suavidad de la piel pero si la dejo en el en el pelo y en lo demás ok me voy a dejar la piel suave ok hasta el próximo tutorial de la madre inspirada espero que os haya gustado este truquito hasta luego chao chao